Declaración firmada por el señor Antonio Hernández, alcalde del Ayuntamiento de San Lucas, en la que asegura que el acusado le obligó, bajo amenaza de muerte, a vender un terreno no edificable perteneciente al Ayuntamiento. Terreno que previamente había sido intencionadamente quemado por José Luis Rebullo, acusado de encubrir en varias ocasiones a Marcos Gálvez, reconocido por el mismo señor Rebullo como su jefe. La Fiscalía presenta como prueba la declaración del señor Hernández. No. ¿Y dolores musculares? Sí. Eso sí, sobre todo en las piernas. ¿Usted fuma? Sí, bastante. Ya sé que tengo que dejarlo. ¿Fuera de casa? Sí, fuera de casa. En gimnasios, en hoteles, algo así. No. En ningún sitio. Si se acordara de alguno, díganoslo, por favor. ¿Y lugares con aire acondicionado? Muchos. En mi oficina y en algunas tiendas. Todos son importantes. Le vamos a dejar para que intente recordar. Ahora mismo le traemos papel y lápiz. Por favor, haga una lista con todas las tiendas en las que haya estado. Todas las empresas, todo. ¿Para qué es esto? Hay más pacientes con lo mismo que usted. Tenemos que encontrar un lugar en el que hayan coincidido todos. Bien. Ahora se lo traemos. Gracias.